hay hoguera dos hogueras no tengo balas de nada ahora si vamos a usar las hogueras dentro del círculo no ¿Tiene balas de sniper? Mmm... Sí Mazo ¿Balas pesadas son? Tengo 355 Sí, vale, pesadas Dame, dame Tengo, te doy una mitad Pilla cohetes Llegamos la grita, 20 Quedan dos, ya vamos a caerles encima No sé dónde están Voy a usar aquí Aquí están, aquí en el camión este ¡No sé! ¡Ah! Bueno, ¿vamos a buscar la leche de comercio por ahí o qué? Uy, una colegia la ha mandado, le colé ala, 5 piedras, 2 kills en el pueblo este, tomate, y explosivo. ¿Cinco piedras? Sí. Te faltan, dices, ¿no? Sí. A mí me falta una, no, dos. No sé por qué los agos, los agos solo copiar el estandarte ese, está guapo. ¿Dónde cojones estará, tío? Tiene que estar por esta zona, tío. Yo estaba buscando un vídeo, pero no viene nada. Tío, lo tenemos que ver desde aquí arriba, tío. Y luego hay tres seguidas que están... Un aterrizaje afortunado... También falta esa, tío. Ya veo el baracaídas, a ver si lo veo. Un aterrizaje afortunado. Tío, pero hay dos seguidas, tío. No, no, sí. No os he ido engañando, tío. No, no, no. No, 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 no. Hemos sido engañado. Ni idea, yo no he visto nada. Mira a ver si encuentras en la imagen de las Gretas, uno la tienes abierta, ¿no? ¿O no la tienes a mano? ¿De las Gretas? La imagen de las Gretas igual aparece donde hay Gretas por aquí cerca. Tiene que haber la mierda esa, tío. Tiene que haber, donde las Gretas hay Totem siempre. Bueno. ¿Dónde puede haber Totem, tío? Ahora busco yo otra imagen, a ver si encuentro, tío. Me voy a esconder aquí. Me sabe el desafío. Estoy enfrente, es calzar de piedra. No. 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 Es que no me he acordado Esa no sale No esta Vamos para de... vamos a esa mejor No La que esta encima de pisos hostia no me he acordado Osea aqui no hay No no Esta mala imagen Esta de aqui es esta La que esta aqui Mamma mia Pues si que se equivoco el chaval eh Se tira un triplaco ahi Osea no Osea 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 subiendo tienes tres seguidas van a ir aquí aquí y aquí así voy a llegar abajo costecito veamos esta y si nos matan ya luego veamos todas esas seguidas directo es el objetivo me quedan 50.000 de experiencia de truco ese de carrito y otros oponentes con armas pereza están aquí arriba nuestra 2 se han ido para allí a la izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 J ¡Gracias! Vamos a aplicar Porque no tengo paso No hay que subir ¿No? No Este es un tío, ¿no? Sí No está parando por encima un tío Yo voy a por la cabeza No, no ¿Y el otro? Es un empanado chubiado, ¿eh? Yo que sé dónde está ¿Estás así corriendo al lado de la silla? Cero bullets Tomo ¿De qué quieres? De AR, pero es que da igual Llego 9 de escopeta y una pipa con 18 Loot Pero no pillas armas Toma, escopeta, ¿quieres de fusil de acá? Pues tienes armas ahí, cabrón Que susto Que quiero coger la cabeza Pues no Antes de palmarla, luego pillares ¿Dónde está, tío? Lo han roto, ¿no? Sí, lo he apurado No, no No, no No, no No, no No, no Ya No se le hago daga Ahora es cuando vuelvo Mi luteo No, no No, no No, no El otro está ahí, pero no sé si es su compañero. Me va a dar tiempo, tío. Me va a tirar la torre. Me está aquí delante mío, tío. Me va a tirar la torre. 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 Vamos. Uy. Eh. ¿Vienen? ¿Dónde? Tampoco aquí, tras este a este. ¿Qué haces? Espera, espera, espera. No. Eh, que hay otro. WTF. No sé dónde está. Sí, aquí. No se ha bailado para que para que pudiera coger la... ...la cabeza. Seguro. Se fuera a bailar así. Está aquí. Ojo. Ya ha habido un stop. Tíratelo tú, que tiene menos cuidado. Vale, eh, es aquí, creo. Sí, es ahí. Ah, tiramos la grieta. Eh. ¿Se han llevado la grieta? Tienes que ver más. Ahí tiene que ver más. Ah, aquí. Arriba. Ah. Tienes que ver más. No, no. No, no, no. No, no, no. 6 de 7 como este Si, están rotos, está aquí arriba Dale Dale, ¿qué? Vamos Vamos al siguiente 2 kills en Pueblo Tomate y el daño con explosivos A mí lo del carro, el daño con explosivos No, píale que yo esa ya la tengo ¿Qué te pasa, Santi? Nada, tío, la vamos a guardar a la puta contra el señor Y la canaria Si te has olvidado tu contraseña y te la envían al correo No, tío, porque SOW entró y le di la contraseña bien, así que... ¿Alguna de las que le dije? ¿Qué quiere pasar en SOW, en este, no? ¿Qué? No, sino para... Para poner... Mi cuenta principal en mi play, tío Aquí hay un coche, aquí hay un coche Bueno, hasta aquí no llegamos Aquí abajo hay un coche también Sí, a ver el coche y vamos Se me ha llevado Aquí Aquí hay todos estos Aquí hay otro ¡Buah! ¡Vaya, te bris! Sí, está montado ¡Buah! Deja más goleba a las dos, va El fusil Me ha tirado el sorbete ¿Qué para la difusión o no? Cida ¿Viene alguien, no? Bueno, va, va, va ¡Venga ahí! ¿Dónde hay gente? Aquí dentro ¡Ocho! Se cae para abajo el tío ¡Oh no! ¡Corre! ¡Todo hace cuatro! ¡Espera! 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 ¡Te lo encuentro! ¡Vamos a hablar dos cosas así a la vez! No tendrá herramientas, ¿no? ¡Me acabo de pulir! Tengo el T-Quinto, va ¡No le he dicho nada, cita! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡No, tío! ¡Que estaba en un cuartito y le he metido el C4 en el cuartito! ¡Lo he petado! ¡Y se han petado todos los muros y el tío no le he hecho daño! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? A lavarlo, vamos ¡Puta mierda! Ahora le voy a mandarlo a Fornite, tío A decir, mira, tu puta mierda el juego, así funciona ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Jejeje! ¡Que te pasa! Te pasan ellos una foto, mandándose un cubata, y diciendo... ¡Mira, tengo 1000 euros haciendo ese juego! ¡Es las Bahamas! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Mientras tu juegas a mi mierda de un juego, yo me hincho dólares. Me dice eso, no tiene tierra para huir. No, tiene dólares para huir. Tuve una de 50, tu. Que bella, hombre. Si, que pena, ahí siempre había un coche, tío. Se me lo han llevado. Ahora se cierra en templo tomado. Vamos, un carrito. ¿Eh? Un carrito. Si, hay que tomar un carrito, yo no se hacer puntos con un carrito. Mira. Mira, mira, observa. 10.000 puntos. ¿Si? No te creo. Mira. Y si hacemos... Oh, si, si, claro, claro, como piensas. Oh, si, si, papi. ¿Hacer esto dices? Si, si. Si, pero si tenemos daño, claro. No tengo material yo, eh. Pero... Pues mira. En el agua igual no hace daño. Es que ya le dije que nos íbamos a hacer daño. No, coño. Tampoco ha habido tanta diferencia. Una no nos ha hecho nada de daño y la otra no nos ha matado. ¿Qué dices? Y el Barber vamos a... No es bueno.